A amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues yo aquí muy feliz, muy contenta porque Dios me ha dado un día más de vida, sí señor. Esperando que usted también se encuentre bien bendecida, déjeme decirle, de que ayer fue la noche de expulsión en Top Chef. Pero, ¿qué cree que cada día yo me sorprendo más con Cristina? En la primera ronda Cristina hizo, yo no sé qué magia tiene en sus manos, pero que la comida le sabe sabrosa, papá, que los jueces la halagan. Déjeme decirle que un día anterior, uno de los jueces le había dicho a ella un par de cositas, pues por tramposa. ¿Por qué? Porque cuando los pusieron a ver allí a saborear el plato para después ellos cocinarlo sin verlo, pues ella se llenó la cara de la comida aquí y se llenó en la camisa. ¿Para qué? Para cuando ella saliera y huelerse la camisa y olfatear la camisa para ver qué ingredientes llevaba la comida para ella conseguir los ingredientes y cocinarla. Pues déjeme decirle que el juez no le probó su comida porque dijo que era, como quien dice, trampa, fraude, como usted lo quiera llamar. No se la probó. Pero se fue al duelo de eliminación el siguiente día, que fue ayer. Pues déjeme decirle que el mismo juez que le dijo de que eso había sido fraude, le dijo, anoche yo te dije, como quien dice, te llamé tramposa, por decirlo así en mis palabras, pero hoy le dice, ha sido el plato más exquisito. Mire, después que él la bajó por tramposa, la elevó como nunca y le dijo que su plato era el favorito. Así es que se salvó de la eliminación. Después que ella misma dice que ya no cocina y que hasta el agua se le quema. Yo creo, por lo que yo veo, por lo que yo estoy viendo y observando, Top Chef tiene ya sus preferidos para ganar. Están salvando mucho a Cristina, la están protegiendo mucho. ¿Con qué objetivo? No sé. ¿Será de que por ahí hay mano de, ustedes ya saben de verdad, de cuando viene de casa de los famosos, pues ella estuvo ahí y le prometieron una cosa, pues uno nunca sabe, ¿verdad? Porque en casa de los famosos ella siempre dijo que no podía. Ojo, otros dicen, no, es que, es que estudian, sí, estudian. Pero me gustó el comentario que le hizo, este, Ferminando. Cuando le dieron a ella la calificación que todo perfecto, si es que el punto de sol, todo perfecto. Y es que los chefs se quejan de que mucha sal, de que no tiene sal, de que quiere, que si pito, que si flauta. A ella no le critican la sal, no le critican sazón porque todo lo hace, ay, con las manos mágicas. Pues déjeme decirle de que este Ferminando me gustó el comentario que hizo él. Todos estudiamos. Y unos más que ti, Cristina, le digo. Nada más que nosotros, o como quien dice, nada más que no lo expresamos, como quien dice, ni se andan quejando, ni lloriqueando con los jueces para que le vean que ya ha estudiado. Eso le dijo, eh, Ferminando. Como quien dice, pues sí, todos estudian, pero hay otros que estudian más que ti, le dijo. Pero como no andamos lloriqueando, no andamos quejándonos, no hacemos berrinche, como quien dice, no lloramos, pues los jueces ni cuenta se dan de que ellos también estudien. Pero aún así dicen, ni modo, ¿verdad? Así es que yo les voy a decir una cosa. Yo creo que aquí hay preferencia. ¿Por qué también? Porque, aparte de eso, después que estos tres, ahí está Rodrigo, Ferminando y Gregorio. Ellos se salvaron. Hicieron, después de que ya se salvó Cristina, pues quedaron ellos en eliminación, ellos tres. Y Marlene Favela, conocida como la gata salvaje. Y también quedó este, Landa. Ellos cinco eran los, los sentenciados porque Cristina se salvó. Y quedaron ellos cinco. Los pusieron a hacer alitas. Pero que cree que las alitas de Marlene Favela no se miraba, pero ni presentables, señores. Eso no se miraba, no daban ganas de comer, se miraban como zancochadas. Es más, voy a ver si se las pongo ahorita. En el próximo video le voy a poner las alas, pero déjeme decirle que las alas de ella no daban ni ganas de comerlas ni nada. Y resulta que los jueces también se la vieron mal y le dijeron que no están, no, como quien dice, esto no sirve, esto no está bien. Pero que pasa con las alitas de Landa, estaban buenas, estaban buenas, sazonadas. Ellos mismos dijeron, pero la salida de Landa le costó el error que le costó a Luis Coronel. ¿Por qué? Porque Luis Coronel le dijeron, no le eches chile a la comida. Porque a nosotros no nos gusta el chile, no le eches mucho chile. Pero en eso vino Luis Coronel y le dijo, bueno, me dijeron que no le echaran chile, boom, le voy a echar dos. Los jueces cuando la probaron la sintieron picante y por desafiarlo ellos sintieron que era desafío y lo sacaron. Entonces esto pasó al principio, dijeron una salsa. Y resulta que Landa hizo cuatro salsas. Y los jueces como quien dice, no, esto me desafió y vámosle papá. Sacaron a Landa. Yo pienso que Landa no debería de haberse ido. ¿Quién debería de haberse ido así con todo respeto por Tim Marlene Favela? Era ella. Era ella. Porque si los jueces estaban calificando la comida, la de ella no estuvo buena. Pero ni modo, pues los jueces son los que mandan. Ellos saben a quién van a proteger, a quién van a salvar y a quién ya no quieren ver ahí. Eres tú, Landa. ¿Qué le dije? Se fue, Landa. Bueno, el ex... Eso le pasó a Landa. Eres tú, Landa. Así es que se fue Landa a landear por otro lado porque la verdad de las cosas ahí... Ojo, otra cosa que les quiero decir. Carmen Villalobos estuvo en las redes sociales viendo ahí todos los mensajes que están diciendo que ella es amante de Horacio. Bueno, pues ella dijo que ya bajen de tres rayitas a sus comentarios porque eso no es así. Así es que ella no es amante de nadie, ni nada de nada con nadie. Ella dice que no tiene nada que ver, así es que en tiempo real Horacio ya está fuera del programa. Porque acuérdense que eso ya está... Pero yo creo que no en esta semana, sino que como en la próxima ya va a estar eliminado porque esto va así. Pero déjenme decirle de que ya ella ya vio las redes sociales que están diciendo que yo soy un amante. Dice ella que no, que ella no es amante. Así es que que le bajen tres rayitas a sus comentarios y a sus pensamientos de que ella no es amante de nadie. Así es que otra cosa por la que yo estoy contenta, estoy feliz, es porque en mi país, El Salvador, sí señor, ya aprobaron la ley. Fue aprobada una ley, ya la aprobaron ya tiempitos, ya unos días atrás, de que el presidente se puede volver a reelegir. Sí señor, sí señor, sí señor, y eso me alegra mucho, ¿por qué? Porque ya aceptó el Tribunal Supremo Electoral de que el presidente Nayib Bukele se puede volver a reelegir. Eso quiere decir que el 97% de la población del Salvador, papá, aquí estamos, presente, puede votar por él. Porque él se va a volver a tirar como presidente y la gente, el 97% lo quiere a él. Y por lo tanto, vamos a seguir con Bukele hasta que haga un Salvador, un país, El Salvador como uno, como un país bonito, ¿verdad? Libre de violencia, libre de tantas cosas y que haya empleo. Así es que, bravo por mí, felicitaciones a todos los salvadoreños, porque en realidad, pues, un presidente así es que nosotros queríamos. ¿Por qué? Porque el presidente Bukele tiene corazón, tiene cerebro y tiene huevos, papá, sí señor. Cosa que los presidentes anteriores, ni uno de esos ha tenido. Así es que yo me siento feliz y contenta porque el presidente Bukele va a volver a tirar candidatura y entonces va a ganar. Aunque así le pongan los, los, ¿cómo se le llaman? Los contrincantes que quieran para el presidente. Lo que nunca nadie había hecho un presidente de 30 años para acá, lo que ni uno de esos presidentes había hecho en 30 años porque caía uno de un partido y seguía, se reelegía, volvían a ganar, volvían a ganar. Nadie de diferentes partidos, nadie ha hecho lo que el presidente en 3 años ha hecho en El Salvador. Así es que, bueno, pues, estoy feliz, estoy contenta. Sí señor, ¿por qué? Porque tendremos bukelismo para saber por cuánto rato. Así es que El Salvador va a ser un país primera clase, papá. Bendiciones, los quiero a todos. Recuerde, pórtese bien. Trate, trate de portarse bien. ¿Por qué? Porque de nada les sirve. Ponga todo lo que haga en manos de Dios y al final usted olvídese de esos problemas, de esas enfermedades, de esas angustias. Usted póngala en manos de Dios y tenga fe, papá. ¿Por qué? Porque la fe mueve montañas. Bendiciones, los quiero. Y de gratis, suscríbase.